Oración de la noche, viernes 13 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y hermoso Jesús, un día más que termina. Con todos sus trabajos, fatigas y faenas que he tenido, quiero darte las gracias, porque he podido sentir tu compañía a cada instante y momento. En esta noche me siento realmente muy afortunado, porque puedo decirle al mundo entero que tú no me abandonaste. En mi vida se han alejado muchas personas de mí, incluso familiares y amigos, que pensé que eran para siempre. Pero tú, mi dulce Jesús, has sido fiel para conmigo. A pesar de mis errores, mis pecados y mis defectos, tú permaneces en mí. Y eso yo te lo tengo que agradecer con todo mi corazón por esa enorme confianza que me has dado. Puedo decir que voy a llegar a la victoria, a pesar de que tantas cosas me pueden impedir seguir caminando, yo confío en que tú me vas a ayudar. Y eso para mí es un inmenso consuelo. Por lo tanto, no me voy a detener. Simplemente te voy a dar la mano, querido Jesús, y lo voy a intentar contigo. Y sé que vamos a salir victoriosos, tú y yo, porque tú eres mi Padre, y te alegras ciertamente con mis victorias. Por eso, Señor, sé que vamos a triunfar juntos. Y concédeme, te lo pido, muchísima sencillez, para que a pesar del éxito, yo sea una persona sencilla, tranquila, relajada, y nunca me crea superior a nadie. Querido y dulce Jesús, concédeme la gracia, te lo pido, de ser una persona muy humilde, para que todos me reciban con amor y alegría. Y es que qué triste es, porque una persona soberbia, al final del día, se queda solita. Porque quien quiere estar con alguien, que es presumido, altanero, que es déspota, enojón o regañón. Por eso, ayúdame a mí, a dar testimonio, de mucha sencillez. Te pido en esta noche, que sanes y ayudes, a todas las personas que han dejado de creer en ti, porque eso las tiene tristes y desoladas, porque ciertamente no hay nada en este mundo que se compare con tu amor y con tu misericordia. Por eso, mi querido Jesús, ayúdales a todos los que han perdido la fe, para que puedan encontrar de nuevo este bello consuelo y fortaleza que sólo tú nos puedes dar. Concédeles la gracia de tener mucha sabiduría, para que puedan disipar todas las dudas que tengan, y no haya nada en su corazón que les impida alabarte y bendecirte. Y te pido también que en esta noche liberes mi corazón de todo sentimiento y pensamiento negativo, de toda tristeza y derrotismo, de toda amargura y sin sentido. Y te quiero pedir que me concedas la luz que necesito, para encontrar el sentido de mi vida, y la razón para seguir adelante. A veces me desespero muy fácilmente, porque siento que todo está perdido, y que ya no hay nada que hacer. Pero yo sé que junto a ti, lo mejor está por venir. Por eso, en esta noche, ayúdame, Señor, y consuela mi corazón. Ven, Señor, a mi vida, y sígueme alimentando con tu santa palabra, porque ellas son mi razón para seguir adelante. Son consuelo para mi alma, y fortaleza para mi espíritu. Por eso, Señor, no me dejes de hablar, y concédeme mucha paciencia y constancia, para que nunca deje de asistir a la santa misa. Quiero rezar el rosario. Quiero ser bueno, mi dulce Jesús. Por eso, no me desampares, y concédeme la fe que me falta en esta bella noche. Y por último, quiero presentarte una intención muy especial. Por favor, ayuda y atiende a todas las personas que en esta noche no tienen que comer, y no tienen en dónde descansar. Hay muchas personas pobres que no tienen nada en este mundo. Por eso, dulce Jesús, ayúdales y mándales ángeles de carne y hueso que puedan ayudarles, ser pacientes con ellos, y compartir las bendiciones que tú les has regalado. Querido Jesús, ayuda a todas las personas que no tienen alimento sobre la mesa y un techo en donde descansar. Te lo pido con todo mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan y permanezcan en esta noche santa. Ánimo, hermanito y hermanita, a descansar tranquilo en los brazos de Jesús. Si te gustó esta oración, compártela y suscríbete a esta tu parroquia digital. Quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que me ayudan y que me han donado para un cafecito que Dios les pague por su caridad. Y nos vemos el día de mañana. Suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide. Rezo por ti todos los días y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!